Marvel tenía juegos raros para celulares. A ver, si extendemos la lista no acabamos nunca, así que frenemos y tomemos un pequeño grupo. Juegos para móviles basados en el universo cinematográfico de Marvel. Hubo varios y es que la alianza de Gameloft no era cualquier cosa, siendo que esta desarrolladora tenía experiencia y contaba con una carpeta de gran número de juegos famosos que seguro probaste al menos una vez en tu vida. Primero tenemos la extraña adaptación de Iron Man 2 con unos gráficos que en esos días se entendían, pero hoy santo dios. Parece que esta pobre película no encontró ni una sola forma de cautivar al público en los videojuegos. Ay, recuerdos de Vietnam. Tras eso, el estudio entregó Avengers, un juego desarrollado en Java inspirado en los acontecimientos de la película que en 2012 fue una sensación poco antes vista. Este pequeñín... a ver, no es como que no fuera algo que no hubiésemos visto antes, solo avanzas, le revientas la cabeza a todo el mundo por una hora hasta acabar. La cosa se pondría interesante un año más tarde, pues en 2013 llegó Iron Man 3, una película que... Luego del fracaso visto en los juegos de Sega y la cancelación de Avengers por parte de THQ, parecía que Marvel no apostaría en videojuegos para consolas de sobremesa o la PC Master Race. Pero no era momento de ignorar los mundos digitales en lo más mínimo, pues había un mercado interesante y lucrativo que se encontraba en auge y al que claramente no dejarían pasar. Los Free-to-Play para celulares La maravilla de los smartphones nos permitió cargar videojuegos más complejos que simples beat em up en 2D, y para el estreno de la tercera entrega del Hombre de Hierro se lanzó una experiencia gratuita basada en la película. Iron Man 3 era, y digo era porque suerte consiguiéndote una versión funcional en dispositivos actuales, una especie de Infinite Runner, solo que en este caso vuelas en vez de correr por distintos escenarios esquivando todo tipo de obstáculos o luchando con diferentes enemigos. Si me lo preguntas, la gracia de este y el por qué se volvió tan adictivo era por la posibilidad de desbloquear muchas armaduras. Para un adolescente de esa época como su servidor esto era hypeante, en especial por las más de 40 que salían en la película. Solo eran skins, no te daban ninguna otra característica interesante más que habilidades especiales, algunas enfocadas en lo táctico y otras en el ataque. Realmente no hay mucha diferencia entre una y otra, pero el hecho de estar cerca de desbloquear una nueva daba cierto sabor y rejugabilidad, lo que le dio bastante vida por mucho tiempo, al menos en mi extinto Galaxy S3. Los enemigos llegaban en distintas formas y tamaños si debes presionar la pantalla para lanzarles ataques de energía y soltar ráfagas que te liberen de problemas. Como es normal en este tipo de juegos, entre más distancia recorras, más rápido irás. Y como Iron Man parece que no conoce el significado de la palabra frenar, tendrás que hacer uso de tus reflejos para no terminar estampado en un camión como Mosca. Ah, pero no les he dicho la mejor parte, y es que este juego tiene historia, y no solo eso, sino que entre las batallas de jefes contra, por ejemplo, el Dinamo Carmesí, Ezequiel Stein y demás, nos encontramos, ni más ni menos, con el mismísimo MODOK. ¿Qué diablos es esa idarren? No, espera, que si la idea de que el villano de Ant-Man 3 fuera el sujeto de la primera película te pareció ridícula, acá tenemos algo revolucionario que me niego a creer que es una casualidad. La trama se desarrolla después de la cinta, por ende, alguien decidió que era buena idea que Aldrich Killian fuera modificado por Ima para convertirse en MODOK. Oye, en su defensa se parece más al cómic que lo visto en Ant-Man, la verdad. Incluso pudo ser una mejor idea para la propia cinta en vez de destruir de esa forma al mandarín, caray. Estas peleas no son muy difíciles, pero vaya, otorgan variaciones y te plantan objetivos para estar obsesionado por querer avanzar. Además, cada uno de los encuentros te da un poco de contexto acerca de quiénes son estos villanos, no es demasiado, pero oye, es un detalle interesante. Todo muy bonito, pero no olvidemos que esta cosa estaba atascada de microtransacciones, por ende, debías soportar tiempos de espera eternos, y para crear tus armaduras debías conseguir recursos que eran muy difíciles de encontrar, haciendo que sea frustrante para jugadores sin paciencia o sin cartera. A ver, es cierto, en su día no me pareció problemático, pero no negaré que con el paso de los años este modelo de negocios... Ay, no solo dejó de parecerme atractivo, sino que ya le perdí totalmente la paciencia. Tenías que esperar para todo, compras una mejora, aguántate 10 minutos para que sea aplicada, pero si no quieres, puedes pasar por caja y que de esa forma sea inmediato. Hijos de la chingada. Me imagino a la bandita que aplicó esto con todas las armaduras, se han de haber llevado una buena lana estos desgraciados. Más tarde, ese mismo año, llegaría Thor, un mundo oscuro, una cinta que no pasó ni por pena ni gloria, y cuyo videojuego sufrió el mismo destino. Nuevamente con una experiencia gratuita, solo que esta vez, como un juego de acción y aventura, donde controlamos al dios del trueno. Este siguió un sistema similar al de Iron Man 3, solo que esta vez separándose en diferentes niveles repartidos en los distintos mundos, como Asgard, Nidavellir, entre otros. La gracia era derrotar a todo tipo de criaturas con nuestro martillo, y de esa forma completar algunos de los varios objetivos, como escoltar a alguien, proteger un objetivo especial, o directamente ir del punto A al punto B. Exacto. Es un juego muy simple, sin nada que destacar, más que porque es de Marvel y de Thor. Además, hay algunos agregados que, si bien no lo hacen más divertido, le otorgan cierta variedad. Por ejemplo, puede llevar contigo al ejército asgardiano. Estos tipos pueden llamarse cuando los necesites y te asistirán en pelea. Además, tenemos aliados que se pueden intercambiar cuando desees. Está Loki, Odín y los demás. Oye, que si Marvel no los respeta, yo no tengo por qué hacerlo. Cada uno con sus diferentes habilidades y te sacan de apuros, si tienes las cosas de cabeza. Y para complementar, tenemos el siempre confiable árbol de habilidades, con el que puedes adquirir más vida, poder generar mayor daño, o adquirir superataques que estaban rotísimos. Todo muy lindo, pero el encanto se me acaba cuando recuerdo lo manchadas que estaban las microtransacciones. No me crees. Siéntate y escucha. Para mejorar al personaje, necesitas un recurso raro. Conseguir personajes nuevos, igual. Y si estos resultan heridos, debes pagar con la moneda del juego para revivirlos. O sea, es que literal, cada movimiento que tienes que hacer pasa por caja papi o simplemente no puedes avanzar. Bueno, eso es lo que diría un Spider Emilio de 2011, porque al igual que con Iron Man 3, jugué una versión hackeada para este video con dinero infinito. Y no, de hecho, no fue porque quisieras, sino no hay otra manera de probar estos juegos. Ya no hay servidores, ningún tipo de soporte, ni siquiera se puede comprar nada. Así que sería inútil intentarlo, por lo que no había de otra. Estos defectos ahora solo viven en mi memoria. Pero no me atrevería a decir que es un mal juego. De forma curiosa tenía lo suyo. Podías desbloquear todo tipo de trajes de Thor inspirado en puntos claves de los cómics. Hasta podías cargar con diferentes martillos, cada uno más poderoso que el anterior. Y con skins realmente interesantes. El combate tampoco estaba mal. Digo, sí, ya sé, era un típico juego donde apachurrabas la pantalla hasta acabar con todo lo que se te ponía enfrente, pero las habilidades eran vistosas hasta eso y satisfactorias de utilizar. Tenía lo suyo en cierta perspectiva. Me habría gustado poder visitar los diferentes mundos como quisieras, pero vaya, comprendo que el modelo de negocios tenía que desesperarte un poquito para obligarte a pasar por caja. Eh, qué lástima, parece que Thor no tiene buena suerte en los videojuegos. Ya lo vimos en las reseñas de los títulos de SEGA. Y acá, pues no sé, al menos que el tipo venga acompañado de otro superhéroe, la cosa no es tan interesante. Oye, ¿cómo en sus películas? Sin embargo, y aunque entiendo el modelo de negocios al que Marvel y Gameloft le querían tirar, siento que este fue hecho para ser un juego de pago para móviles, no un free-to-play que rompe la acción para avanzar y conseguir recursos de forma tardía para poder mejorar a tu personaje. Cóbrame, no sé, 10 dólares y permíteme jugar todo el juego de una sentada. Obviamente esto es en un mundo ideal, porque sabemos que no lo iban a hacer. Thor Un Mundo Obscuro no pasó ni por pena ni gloria, ¡como la película, güey! Por lo que, de los juegos revisados hoy, este es el que más curiosidad me da saber quién lo jugó en su momento y cuánto logró desbloquear con el sistema de monetización activado en su día. Sí, le soy sincero, originalmente no aguanté más de 10 misiones y lo desinstalé. Hasta este momento fue que le metí más tiempo. Pero estaba jackeado, así que, jeje, lol. Y no, aún no hemos terminado. Estos juegos aún tenían un as bajo la manga para completar a la llamada por los fans Trinidad de Marvel. Así llegó Capitán América de Winter Soldier. La favorita de muchos, hablando de las películas, porque el juego... No es como que haya mucho de dónde comentar. Para empezar, este pequeñín se lanzó en 2014. Está bien difícil de conseguir hoy, pocas APK agarran y olvídate de probarlo en celulares actuales. Literal, a este juego se lo tragó la tierra. Hay muchos tutoriales de cómo conseguir Iron Man y Thor, pero por alguna razón este parece que nadie se acuerda que existe. Y no, no es lo peor de todo. Por alguna razón se tomó la decisión de que este maldito juego, a pesar de ser una copia del de Thor, este ahora se juega con una perspectiva vertical. Y para ser un juego de acción-aventura, esta no es precisamente mi forma favorita de andar en esta cosa. Imagino que el motivo es precisamente el cambio del apartado gráfico, ya que justo es lo mejor del juego. Deciden utilizar la tecnología de Cell Shining para replicar los cómics. De este modo veremos onomatopeyas y madres del estilo. En lo visual, pues, lo cierto es que no está nada mal, y mejora mucho en comparación a los anteriores, que trataban de replicar un estilo más realista. Pero es que en serio, que por más que lo intento, no puedo evitar estresarme con esta perspectiva vertical. Retoman conceptos de Thor, donde podemos seguir reclutando compañeros, o en este caso, agentes de S.H.I.E.L.D.S. Me parece curioso porque la película justamente trata de cómo la organización está corrupta hasta la médula y se disuelve, así que por concepto, siento que los últimos que deberían estarme acompañando son estos sujetos, deberían ser los villanos de la historia. Los agentes sirven de apoyo en combate, o podemos pedirles que lancen granadas o le disparen a los enemigos. Aunque lo divertido es pelear por tu cuenta con el escudo del todopoderoso señor capitalismo. Eso sí, usar al cap es realmente cómodo, y sirve para lanzar el platillo volador cuando quieras, es realmente satisfactorio. Incluso sentí un poco de nostalgia al verlo con esa perspectiva porque me recordó muchísimo al primer Marvel Ultimate Alliance o al X-Men Legends. Tengo que hacerle un video a esa madre. Había un minijuego para enfrentar a tu equipo con el de alguien más, pero realmente el juego de la experiencia era estar en las calles partiéndote la madre por diferentes niveles. De hecho, quizá fue por el apartado artístico, pero me pareció más entretenido que el de Thor, por lo que no entiendo por qué ha sido olvidado con el pasar de los años. Y sí, señores, traía microtransacciones para conseguir proyectiles, armas especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Y si querías que un agente se volviera más poderoso o conseguir a uno con más habilidad, tenías que pasar por caja, como no. 2014 vio de hecho varias colaboraciones entre Marvel y Gameloft, The Amazing Spider-Man 2, Spider-Man Unlimited, del cual ya tengo un video, pero el soldado del invierno fue el último basado en el UCM. A partir de 2015, la Casa de las Ideas decidió desconectarse de la desarrolladora para nuevas experiencias y buscar otros equipos para hacer trabajos distintos. Los juegos mencionados acá estuvieron activos por un buen rato, pero desactivaron los servidores y hoy solo son un recuerdo. Ok, ¿cuál era el mejor? Obviamente en lo visual nos vamos por Winter Soldier, pero hablando en sí del modelo de negocios y del esquema en general del juego, siento que Iron Man 3 es el que era más coherente consigo mismo. Su principal objetivo era conseguir armaduras, aguantar el mayor tiempo posible dentro de una partida, era prácticamente el esquema general de lo que uno esperaría de este tipo de experiencias. Claramente dependía de ti si querías ser paciente para conseguir elementos importantes o simplemente pasar por caja. Pero en sí, siempre estaba la posibilidad de seguir jugando para tratar de conseguir estos elementos, y eso era lo divertido. En cambio, tanto el Capitán América como Thor, tratando de ser juegos de acción-aventura, siento que el sistema de microtransacciones estaba muy forzado y metido a la y se va. Obviamente tratando de aprovecharse de todos los morrillos que fueron a ver la película para que sus papás les prestaran la tarjeta o se la robaran. Eso no se hace, no lo hagan, muchachos. Aún así, viendo en retrospectiva el título del gigante de hierro, sí estaba un poquito manchado que cada cosa que tocabas pasa por caja para que sea más rápido. Oh, y ese tipo de juegos, de hecho, son rechazados por gran parte de la comunidad de jugadores, lo cual en mi opinión es lo correcto, muchachos. Aunque nunca faltará la bandilla que sí tiene el dinero para gastarse en todo eso. Depende de cada quien. ¿Será que tienes alguna experiencia interesante con estos títulos? Porque me gustaría saberlo en la caja de comentarios. No olvides suscribirte para más videos del estilo y el like nos ayuda para darle más. ¡Me largo! ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!